Podrás tener mucha suerte Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Más mollones Más mollones Si alguien te canta Tú sabes que soy pareja Ya te lo dije otra vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Yo no te causo penas Y aunque de veras Ya te lo dije otra vez Te lo dije otra vez Gracias por ver el video.